de la ciudad de Hidroituango. Todas las miradas están sobre el futuro de Hidroituango. Esta vez la superintendencia financiera y la de servicios públicos le solicitaron explicaciones a EPM por las implicaciones jurídicas, financieras y para el suministro eléctrico que tendría el posible cambio de contratista. EPM también contestó la carta del consorcio constructor. La superintendencia de servicios públicos le envió un requerimiento a EPM en el que pregunta por el cronograma de obra y el cumplimiento de las obligaciones de generación de energía desde la central Hidroituango. El análisis de riesgos de la posible sesión de los contratos asociados a la ejecución de la obra del proyecto Hidroituango con la matriz de riesgos actualizada donde se contemple esta posible sesión. Por su parte la superintendencia financiera indaga por el impacto jurídico y financiero que tendría sobre EPM un eventual cambio de contratista y una suspensión del crédito otorgado por el Banco Interamericano de Desarrollo. Efectos sobre los contratos de operaciones de crédito vigentes con instituciones financieras locales, extranjeras y multilaterales. Sobre la carta enviada por el consorcio CCC Hidroituango, EPM manifestó que el próximo martes habrá una reunión para analizar la posibilidad de ceder el billonario contrato. Por tal razón le propuso al consorcio que, si es de su interés y teniendo presente que es su derecho, postule lo más pronto posible empresas sesionarias que lo sustituyan en la ejecución del proyecto. En el comunicado, EPM insistió que sigue buscando hacer un tránsito armónico que garantice la terminación adecuada de la futura central de generación de energía en el marco de la ley.